Después de que la Contraloría y la Procuraduría pidieran al Gobierno Nacional explicaciones sobre el cronograma de vacunación y contratos de compra de biológicos, el Ministerio de Salud argumentó que se están cerrando negociaciones con las farmacéuticas, pero todo está bajo un proceso de confidencialidad. Los entes de control le pidieron al Gobierno Nacional detalles de la vacunación contra el COVID-19 en el país. ¿Qué contratos y qué recursos se han ejecutado frente al proceso logístico para su conservación? La Contraloría seguirá realizando este seguimiento permanente para determinar si los recursos se vienen ejecutando de la forma correcta. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró en medio de la intervención del Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, que las dosis contra el COVID-19 están aseguradas. Nosotros tenemos hoy garantizados 29 millones de vacunas para 29 millones de colombianos. El mandatario posteriormente en el programa Prevención y Acción manifestó que los contratos se cerrarán en los próximos días basados en los acuerdos realizados. Nosotros logramos cerrar el año 2020 con estos acuerdos y que estaremos viéndolos avanzar masivamente a partir del mes de febrero. Ante la solicitud de los entes de control de mostrar los trámites y avances de negociación, el Ministerio de Salud aseguró que no están obligados a ser públicos los contratos suscritos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, y además que los procesos están bajo confidencialidad. Todos los países tenemos que firmar acuerdos de confidencialidad. Bajo esos acuerdos el país se compromete a no revelar la información de los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas que se están negociando. Aún así, el Ministerio de Salud aseguró que la vacunación en el país podría iniciar en el mes de febrero como se tiene previsto. Gracias.